Bienvenidos a todos a la señal internacional de Berlin.com una vez más transmitiendo para ustedes y el mundo en vivo y en directo sean todos muy bienvenidos a esta clase donde los verbos cobrarán vida los verbos cobran vida cuando los escribimos, cuando los hablamos y los practicamos entonces vamos a empezar nuestra clase, damos la bienvenida a nuestros estudiantes internacionales bienvenida Teresa Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, me alegro saludarte de nuevo. ¿Ese baby que está en la foto es tuyo? Mi nieto ¿Tu hijo? No, no hijo, nieto Ah, nieto, wow Sí Ah, bueno, felicitaciones Gracias Ya eres una mamita 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 o abuelita Mamita o abuelita Pero suena mejor mamita Bienvenida entonces Bienvenida compañera Inga, ¿dónde estabas? Gracias ¿Dónde está? Corté el pelo Ah, estás cortándote el cabello Ay, ¿puedo ver cómo quedaste? Ah, no, no tienes cámara, ¿cierto? No tienes cámara Ah, no, sí A ver, bueno Leonardo, bienvenido a tu Brasil, amigo Hola, gracias Extrañamos ayer, ayer no estuviste en clase, ¿qué pasó? Sí, yo tuve que hacer unas cosas de mi viaje Yo perdí mi tarjeta de vacunación Entonces ahora yo tendré que tomar todas las vacunas nuevamente Oh, no, para poder ir a Centroamérica, tienes que vacunarte Sí Ah, eso es mucho ¿Cuántas vacunas son? Cuatro, yo pienso Cuatro vacunas Bueno, va a estar más fuerte entonces Sí, sí Bueno, bienvenido también Leonardo, bienvenido Sergio Hola, hola, hola amores, hola a todos Hola Sergio ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien Bueno, parece que ya estamos todos los que somos Ah, falta Dan Falta Dan, de pronto Dan viene más ratico A ver si llega por allá tarde Falta también Marina, ¿dónde está Marina? Y tenemos a Dimitrit Hola Dimitrit Qué bueno volverte a ver Hola Me alegro verte otra vez por acá Ahorita cuando se termine la clase Quiero preguntarte unas cosas de Ucrania Dimitri es de Ucrania Ah, sí, soy de Ucrania Pero quedo en Nueva York ahora Ah, estás en Nueva York Ah, ok Menos mal, menos mal Menos mal que estás en Nueva York Menos mal Es mejor, ¿cierto? Que estés en Nueva York Es mejor Es mejor en estos momentos Pues por lo que está ocurriendo Ok, bienvenido Dimitri Me alegro mucho verte de verdad Y Teresita Ay, tenemos dos Teresas hoy ¿Qué vamos a hacer? Tenemos Teresa y Teresa Bueno, entonces mire Para no confundirnos Teresa Vamos a decirle Terechita de Portugal Terechita Y Teresa de los Estados Unidos Entonces tenemos a Terechita Que es mi amiga de Portugal Y tenemos a Teresa De los Estados Unidos Ok 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 ¿Sí? Ok Ahí las presento las dos Teresas Ya las conozco ¿Ya conoces? Sí Ah, bueno ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo? En la clase del profesor Propopopo Ah, excelente, excelente Bueno, voy a compartir con ustedes entonces El documento en estos momentos Ok Aquí va Ok Entonces ayer estuvimos viendo ¿Qué verbos vimos ayer? ¿Recuerdan? ¿Qué verbos vimos ayer? ¿Alguien recuerda los verbos de ayer? Cornear Cornear, muy bien Escabullirse Escabullirse Acertar Ah, y eso que tú no estuviste, Teresa Acabullar Pero lo escuché Ah, estuviste tomando notas Enfurruñarse También vimos Enfurruñarse Escabullirse Acertar Ese también lo vimos, ¿no? O eso ya lo hemos visto Acertar Acertar también También Ok Muy bien Bueno Hoy vamos a empezar con nuestro primer verbo El primer verbo de hoy es Cachar Viene de la palabra inglés Cach Cach Pero entonces se ha ido Poco a poco Introduciéndose en el español Y hay varias maneras de utilizarlo Cachar número uno Vamos a ver entonces qué significa Terechita Empieza tú con cachar número uno Hame la definición Ok A mer Cachar Tierra No sé qué es A mer Cornear El toro le cachó Ok Entonces en este sentido sería un sinónimo de De cornear, ¿ok? Terechita Ok Sía un sinónimo de cornear Cachar También El toro le cachó Sería como el más común ahí Igual que cornear Pero hay otra manera también de entenderlo Según el diccionario de la lengua española del 2005 Y aprobado por la Academia Morriciana Mira la número dos lo que dice Vamos a ver que lo lea Teresa ahora Teresa, léelo tú, por favor Teresa de Estados Unidos No, veo La pantalla Click on my name Click on my name Click on my name Can you click on my name? If not My computer No está funcionando Estoy ciego ¿Está ciega la computadora? Ah, ahora Ahora Apareció Sí Agarrar Hacer Coger Te caché Con las manos En la masa Ajá Ok Te caché con las manos En la masa Muy bien Sería agarrar El número dos Agarrar Así Coger Te caché con las manos En la masa Maybe you Maybe you You notice that somebody Is doing something bad So you say Te caché con las manos En la masa It's like I catch you On the move You know Algo así Ok El número uno es Burlarse de una persona Hacerle objeto de una broma Te cacharon sin maldad It's make fun Number one It's make fun of somebody You make fun of somebody Es cachar también Te cacharon sin maldad Se burlaron de ti Ok Number two Entonces Agarrar a alguien To catch somebody And number three Es Teresa Can you continue Number three Robar Cachó Vieros Libros De la biblioteca Muy bien That means That the person Stole Cachó Stole many books From the library Ok So As you can see It can have Three meanings It can have Right Three meanings In this Number two And number one Cornear Ok Vamos a conjugarlos Sergio Dame el presente Por favor Si Yo cacho Tú cachas Él cacha Nosotros cachamos Nosotros cacháis Ellos cachan Muy bien Perfecto Leonardo El futuro Yo cacharé Tú cacharás Él cachará Nosotros cacharemos Vosotros cacharéis Ellos cacharán Muy bien Y ahora vamos con el pasado Inga Yo caché Yo caché Tú cachaste Él cachó Nosotros cachamos Vosotros cachastáis Ellos cacharon Ellos cacharon Cacharon Muy bien Muy bien Excelente Bueno vamos ahora Entonces hacer los ejemplos Let's write down the example In the group chat With the verb cachar And remember that You're using different ways There are four ways There are four ways to use it You can use whatever you want The one that sounds better for you Or the one that you want to practice the most Use that one And I check the examples Ok Ahí están las cuatro maneras de utilizarlo Puede ser en presente también en pasado o en futuro ¿Qué es lo que se llama? Perdón, ¿escribimos la forma futura o qué escribimos? Any, you can do all three, any tense you want. Thank you. ¿Guita? ¿Sí? ¿Es en el chat de Berlín o en el otro chat? I think Berlín. No, well, no, the chat on the left-hand side. Okay, thank you. Thank you. Gracias. No. 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 Muy bien, Sergio. El portero cachó la pelota increíblemente. Está perfecto, Sergio. Muy bueno. Teresa, yo caché mi vecino dentro de mi coche. ¡Oh, no! Mala cosa. Mala cosa, mala cosa, Teresa. Inga, ellos cacharon el maestro en FB. ¿Qué es eso, FB? Facebook. ¡Ah, en Facebook! Muy bien. Leonardo, Mario cachó unas manzanas en la feria. O sea que se las robó, ¿cierto, Leonardo? Sí, se las robó. Muy bien, ahí está el sentido de robar. Muy bien. Los compañeros de Brasil, Sergio y Leonardo, ¿ya conocían el verbo cachar? Yo no. ¿Leonardo no? ¿Y Sergio? Yo tampoco. Ah, bueno. ¿Alguna vez los han cachado ustedes haciendo algo malo, Sergio y Leonardo? No. Ah, yo. Yo soy un chico. Eres un buen chico. Muy bien. Me alegro. ¿Y Leonardo? También no. Qué bueno. Me alegro que nunca los caché. Ok. Vamos a esperar el ejemplo de Dimitri. Falta el de Dimitri. Dimitri, ¿estás escribiendo? Lo siento. No sé a dónde... Escribirlo? A dónde escribirlo, sí. There is a blue window on your left side. The first icon that you see, it says chat. The group chat, that one. We're working there. In your left side. Can you see it? Yes. Thank you. Ok. So, right there. And you see the examples of everybody, right? Yes. Yes. Yes, sir. Thank you. Ok. También nos falta el de Teresa. Ah, ya, ya, ya. Teresa ya los... Coché, un gato de mi amiga. Coché. Teresa, yo creo que eso no está bien. Vamos a ver... Vamos a ver... Caché sería... Caché sería... En pasado... Sería caché, Teresa. Caché. Caché no caché, sino caché. Caché. O sea que lo atrapaste, lo cogiste. Caché un gato de mi amiga. Muy bien. Muy bien. Ok, Teresa, ahí te coloco, ¿no? Caché. Con la tinta en la E, ok? Muy bien. Y Dimitri, voy a cachar el último tren esta noche. Voy a cachar el último, Dimitri. El último. El último tren esta noche. Muy bien, Teresa. Caché un gato de mi amiga. Bueno, creo que hemos cachado el verbo cachar. Acabamos de cacharlo todos. Buenos ejemplos con este verbo. Ok. Sigamos con el siguiente verbo. Colar. Colar es un verbo que tiene muchas maneras de utilizarlo. Quizá ustedes conocen la más, la básica que es la número uno. Va a ser un líquido por sedazo o un colador para aclararlo. He colado cien veces la salsa y aún tiene grumos. Grumos son esas cosas que le salen a la salsa, ¿no? Como esos montoncitos que se van acumulando, se le llama grumos. Ese es como el uso más común de colar, pero también tiene otros muchos usos. Vamos a ver cuáles son esos. Empecemos con el dos y el tres, Sergio. Blanquear la ropa después de la vaga. Tres, pasar una cosa mediante engaño o artificio. Colar moneda falsa. Muy bien, entonces el primero sería, number two, blanquear. It's like to bleach. Blanquear. To bleach. And number three, pasar una cosa. Es como to pass something but with threats o con engaño. Como una moneda falsa, colar una moneda falsa. Colar dólares. Colar pesos. Colar, ¿cómo que cuelan allá en Brasil, Sergio? ¿Reales? ¿Qué cuelan en Brasil, Sergio? Sí, real. Reales. Muy bien. Ok, número cuatro y cinco. Sigamos con Leonardo. Cuatro y cinco, por favor. Ok. Introducir por un lugar estrecho. Meter una cosa a través de otra. La pelota se ha colado en casa del vecino. Entrar o ponerse a escondidas o con engano en algún sitio. Colarse en un concierto. Muy bien. Entonces, la pelota se ha colado, o sea, que se ha introducido en un lugar estrecho. Se ha metido, se ha metido como enter to get into. Eso sería como colar ahí. Ajá. Y entrar, to enter. Ok, seis y siete, Inga. Como cometer equivocaciones, en ese ejercicio me he colado. Ah, enamorarse completamente de alguien o algo. Se construye con la preposición por. Se cuela por todas las chicas que le presentan. Hasta ahí, que le presentan. Entonces, miren, dos usos completamente diferentes. To make mistakes, es colar también. En ese ejercicio me he colado. It means, I make a lot of mistakes in that exercise. Make mistakes, es also colar. En número siete, to fall in love, completely. Ah, secuela por todas las chicas que le presentan. He fall in love for all the girls in the school. So, to make another big mistake, right? Ok, yeah. That's a mistake, it's true. Muy bien. Y la número, la última que dice, ser creída, una mentira o un engaño. ¿Qué dice Dimitri? Dimitri, can you read this sample? Puso. Puso esa excusa. Por si colaba. Ajá. O sea, la puso ahí como una mentira, como un engaño, por si colaba. Puso esa excusa. Parece que le creían. Como to be believed. La puso ahí, por si colaba, por si se la creía la gente. Ok. Ahí está, diferentes usos del verbo colar. Fíjense, en todo el mundo hispanohablante. Porque estos ejemplos reúnen los países que hablan español, es pensando con España y pasamos luego a México, Suramérica. En diferentes países tiene un uso diferente, dependiendo. Pero recuerden que el número uno es el uso más común. Es simplemente pasar un líquido para colarlo, para quitarle los grumos o las pepas o lo que sea que haya que quitarle. Ok. Ahí está el verbo colar. Entonces, vamos a conjugarlo. Seguimos entonces con... Leonardo, you give me the present. Inga, you give me the past. En Dimitri. You give me the past. En Inga, the future. Ya, la verdad. Ok. Leonardo, you give me the present. Yo cuelo, tú cuelas, él cuela, nosotros colamos, nosotros coláis, ellos cuelan. Bien. Futuro, Inga. Yo colaré, tú colarás, él colará, nosotros colaremos, vosotros colaráis, ellos colarán. Muy bien. Y dame el futuro, por favor, Dimitri. Perdón, el pasado. Pasado. Yo colé, tú colaste, él coló, nosotros colamos, vosotros colasteis, ellos colaron. Muy bien. Bueno, entonces ahí está. Pasado, futuro y presente, ¿no? Vamos a hacer los ejemplos entonces. Piensen en cuál van a utilizar. Cualquiera, presente, pasado, futuro. Y piensen en qué manera lo van a utilizar. Recuerden que hay siete maneras de utilizarlo. Utilicen la que quizás más les haya llamado la atención. Ahí se va difícil. Si cuelan, no hay problema. Yo les corrijo lo que cuelen, ¿ok? Yo... Si cuelan, voy a subir. Sí, por favor. Muy bien, Teresa. Teresa, excelente. Siempre cuelo en esta clase. Perfecto. Pero colando uno también aprende, Teresa. Este no lo colaste, mira, este fue perfecto. Muy bien. Leonardo, ellos colarán los papeles. O sea que lo van a falsificar, ¿no? Van a hacer algo malo con los papeles. Sergio, yo colaré con quien quiera colar conmigo. Sí, Sergio sigue la ley de ojo por ojo, diente por diente. Si tú haces, yo hago. Si tú no haces, yo no hago. Ahí vamos conociendo a Serginio. Teresa, ¿ellos cuellaron? ¿Qué es eso, Teresa? Terechita, ¿cuellaron? Creo que te equivocaste, Teresita. Ellos, vamos a ver. ¿Estás en pasado hablando? Sería ellos colaron. Colaron. Ellos colaron, Terechita. Gracias. Y Inga dice, cuando Griselda coló el espagueti, lo bajó en el piso. Sí, se puede. Griselda coló el espagueti. Lo espagueti hay que colarlos para sacarle ese líquido. Sí, muy bien. Yo también cuelo los espaguetis. Lo bajó en el piso. Muy bien. O se le cayeron. ¿O se le cayeron? ¿Pero decir que los espaguetis se cajeron? Sí. Ah, entonces los espaguetis se cayeron. Es mejor si dices, se cayeron. Ah, cayeron. De caerse, sí. Se cayeron. Los espaguetis se cayeron. Ok. So, it is cuando Griselda coló el espagueti, se cayeron en el piso. Exacto. Se cayeron en el piso. It's better because lo bajó en el piso y salió confuso. Ok. Leonardo, Los niños colaron la profesora en la silla. ¿Se burlaron de ella? ¿Qué le hicieron? Leonardo. Colar de, como, prender. ¿De prender? Colar, el primero, significa. ¿El primero, pasar un líquido por sedazo? ¿O el segundo, blanquear la ropa? El primero. Ah, entonces colaron la silla. No entiendo por qué dice, los niños colaron la profesora en la silla. No entiendo. No entiendo, Leonardo. ¿Qué es lo que hicieron los niños? ¿Cómo así que colaron la profesora? Como a broma. ¿Como broma? ¿Se burlaron de ella? Sí. Ah, entonces no sería el primero. Sería... No, el primero, sí, Morris. Colocaron cola, creo que en las espaduas. Y cuando la profesora se sentó en la silla. ¿Sí? Sí, pero yo creo que no... No tiene ese significado. No, no tiene ese significado. Porque, mirad, yo no le encuentro sentido a ese, Leonardo. ¿Qué es grumos? Grumos son como un pequeño... ...pues de algo. Si es de la salsa, estamos hablando de la salsa. Cuando se junta la salsa y se hacen como unos grumos, se hacen como... ...un pequeño... ...pues de algo. Sí, ok. Ok, gracias. Creo que yo confundí con collar. Ah. Ok. Sí, porque colar es diferente. Sí, sí. Ahora ya entiendo. Es que no habla. Ok. Bueno, número... Dimitri dice, yo colé mi camiseta amarilla. Amarilla. Ah, ok. Amarilla. Amarilla, sí. Porque como es camiseta, entonces tocaría amarilla. O sea que la blanqueaste, ¿no? Se dañó la camiseta. Si la colaste es porque se dañó. Amarilla, ¿no? Ok, ok. ¿Amarilla se cambia? Yeah, porque es camiseta. El color amarillo va a camiseta amarilla. I thought there were some that didn't, but ok. Ok, bien. Creo que ya los tenemos. Muy bien. Excelente. Sigamos entonces con el siguiente verbo. Ya colamos este verbo y no colaron ustedes. O sea, no cometieron muchos errores. Estuvo bien. Pasamos. Pasamos el verbo colar. Ya tenemos dos. Cachar. Ah, perdón. Sí. Dime, Dimitri. If you can go up, yeah. I don't understand he colado. Número uno, por favor. Ah, ok. He colado cien veces la salsa y aún tiene grumos. No entiendo. Which part you don't understand? How do you translate this sentence? He colado cien veces la salsa y aún tiene grumos. It's like 100 times, yo he colado, yo no sé cómo dice colado en inglés, it's like, ¿cómo se dice colado en inglés, Inga? Colar. Strained. Strained. I think for that one, strained or drained, but I think strain is what you want. Strained or drained, I think drain is better. I have drained 100 times the sauce, but still has some grumos. Grumos are like little pieces of something, anything can be. How do you say this in English, Teresa, please? Well, I think you'd want to say he's strained in this way. He strained it 100 times, the sauce 100 times, and now there are little pieces. Still have the little pieces. And he still has little pieces. So he's trying to make it into liquid, but he still has some pieces left. So he's straining it through a colander. Ah, I see. Okay. Exactly. Thank you, Inga. You understand better, Dimitri? Better? A little bit, but it's outside my daily context, so I did not understand. Oh, okay. But yes, I understand better now. Thank you. Okay, anyway, I'm going to show you some grumos. I'm going to show you some pictures of grumos, that way you can understand better. Estos son los grumos. Aquí está meaning. Dimitri, do you understand English pretty well? Yes, I hope I do, yes. Okay, well, you know what a colander is? Sure. Okay, okay. Okay, these are the grumos in the sauce, right? Especially this one. These are the grumos. Grumos. Estos son pequeñas bolitas. ¿Cienes como unas bolitas ahí en la salsa? Lumps. Lumps, yeah. This is what, you don't want your gravy to look like that. Okay. Esos son grumos. Grumos, okay? Yeah. Yeah, and I don't know why they showed these butts over here of these women. They have some butts too. Somehow that always gets in the pictures. I don't know. Estos son grumos, pero de grasa. These are grumos de grasa, you can see over here. Grumos, pero de grasa, you know? Fat, fat grumos. Cellulose. Cellulose, cellulose. Okay, no more because, I don't know, we're getting into deep waters over here. Okay. Vámonos atrás por aquí. Y volvamos acá. Okay. Volvamos acá con el documento. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con el siguiente verbo, que es indemnizar. Uno de los verbos que trabajamos en las noticias. ¿Y qué significa indemnizar, Sergio? ¿Dónde está, Sergio? Teresa, ¿qué significa indemnizar? Oh, sorry. I'm here. Indemnizar? Sí. Is compensate? Sí. Muy bien. ¿Puedes leer lo que significa? Ah, sí. La definición. Okay. Indemnizar. Ah, okay. Resarcir a alguien de un daño o prejuicio. La Junta ha indemnizado a las víctimas de las inundaciones. Ajá. Muy bien. La Junta ha indemnizado a las víctimas de las inundaciones. O sea, que las ha resarcido o, en otras palabras, las ha compensado. Las ha compensado, si se entiende mejor. ¿Qué es inundaciones? Inundaciones. 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 Flots. Flots. Ah. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos a conjugarlo. Tereshita, de present, Teresa, de future, en who else? En Leonardo, de past. Okay. Okay. Tereshita, give me the present. No te escucho casi, Tereshita. Can I hear you very well? Okay. Yo indemnizo, tú indemnizas, él indemniza, nosotros indemnizamos, vosotros indemnizáis, ellos indemnizan. Muy bien, pasó. Okay. Futuro, Teresa. Teresa, de Estados Unidos. Oh. Remember, you are Teresa and your friend is Tereshita. Sí, indemnizare, indemnizarás, indemnizará, indemnizirá, indemnizaremos, indemnizaríes, indemnizarán. Muy bien. Repitamos la última, indemnizarán. Indemnizarán. Eso está mejor, indemnizarán. Muy bien. Y a Leonardo, dame el pasado. Yo indemnicé, tú indemnizaste, él indemnizó, nosotros indemnizamos, vosotros indemnizasteis, ellos indemnizaron. Muy bien, perfecto, Leonardo. Sergio, dame el futuro porque yo veo que a veces tienes problemas con la R. Dame el futuro, Sergio, a ver cómo lo estás pronunciando. Okay. Yo indemnizaré, tú indemnizarás, él indemnizará, nosotros indemnizaremos, vosotros indemnizaréis, ellos indemnizarán. Muy bien, indemnizarán. Indemnizarán. Eso es, perfecto. Entonces, piensen a ver, este verbo, si se lo aplica a ustedes, pueden decirme, me indemnizaron, por ejemplo, si alguna vez les ha ocurrido esto, entonces sería, me indemnizaron cuando llevé mi carro a tal lugar, por ejemplo. O las autoridades me indemnizaron, si les ha pasado a ustedes, pero si ustedes lo han hecho, entonces pueden utilizar, yo indemnicé, o yo indemnizo, o también la indemnizaron, o si sale una noticia, a mis vecinos los indemnizaron cuando bla, 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 bla. ¿Ok? Ok. Solo es, see your examples. Oh, ya empezaron. Uy, qué rapidez. Teresa ya, Trechita ya lo hizo el primero. ¿Se dice, si me dice, resuelto? Yo indemnicé el comprador de mi casa porque he resuelto, no. ¡Ah! ¿Verdad, Teresa? No. No, 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 no. Pero usted dice así, ¿resuelto o no he resuelto? Sí, puede ser. Yo indemnicé el comprador de mi casa porque he resuelto no venderla. No, no la vender, no, no venderla, no venderla. No venderla. No venderla más. O no venderla, simplemente, no tienes que decir más. No venderla. ¿Ok? ¿Ok? Se puede también decir resuelto o me resolví. También puede decir me resolví no venderla. Me resolví no venderla. Pero resuelto también está bien el problema. Teresa, los rusos nunca indemnizarán a los ucranians. ¡Ah! ¡Uy! Eso es verdad, Dimitri, ¿es verdad lo que dice Teresa? La situación es muy complicada y dos lados tienen opiniones opositas. En la contienda, en el problema, en la contienda, digamos. Ah, ok. Pero entonces Teresa dice, nunca los indemnizarán. Los rusos nunca indemnizarán a los ucranianos. Bueno, también Teresa sabe de estas cosas, ¿cierto, Teresa? No entiendo. ¿Sabes de estas cosas, ¿cierto? Porque dices eso. Ah, sí. ¿Sabes de las políticas y cosas así? Ah, Rusia, políticas, Rusia, sí. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Dimitri dice, ¿Ishu es un problema, Dimitri? Ah, una cosa, ah, ¿qué dice cosa, no? Sí, una cosa, con este asunto, también incluí asunto, asunto. 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 Y este cosa es mejor asunto. Asunto. La cosa es no that good. Ok, Inga, es importante tener la polliza. ¿Qué es la polliza? Polliza derecha por la compañía indemniza. La polliza, you mean, polliza sounds like a chicken, small chicken. La polliza. La policía. Policia. Policia. La policía. I think, I thought, that's what my dictionary said, was poliza, for the policy. You mean, policy, bueno, la política, no sé, porque poliza is like a, cuando hablamos de seguro. Sí. Por ejemplo, when you have an insurance, you have a poliza. Sí. Poliza es seguro. Ah, ok, poliza, no polliza. Polliza is like a chick, a small chick, the female chick. Oh, yeah, sí, 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 I know, but, ok, so it's P-O-L-I-C-A. Yeah, I wrote it down. Ok, yeah, ok, I put two L's there. Ok, entonces, es importante tener la póliza derecha por la compañía indemniza. Poliza, poliza. No, no, I, sí. Entonces, mira, Inga, yo te la corrijo. Es importante tener la póliza derecha para que la compañía indemnice. O para la compañía indemnizar. Sí, también compañía indemnizar. Ok, Sergio, yo indemnizaré a todos los que se sentirán perjudicados, a todos los que se sientan, a todos los que se sientan, porque tú no estás asumiendo que se van a sentir ya, sino a los que se sientan, Sergio. A todos los que se sientan. Es mejor. Por ejemplo, Bradbury, puedes decir así, Bradbury indemnizará a todos los que se sientan perjudicados. Si eso pasara, ¿no? No a todos los que se sentirán, porque si sentirán es como que seguramente va a pasar algo, pero no, no sabemos. Ok, Sergio. Sí, perfecto. Dimitri, mi empleado me indemnizó de mi viaje de negocios. Sí, mi empresa es mejor. Mi empresa es mejor. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, porque suena confuso mi empleado. No, mi empresa. Mi empresa me indemnizó de mi viaje de negocios. Excelente. Tu empresa te indemnizó. Muy bien. Ok. Entonces, ahí está, ¿no? Empresa. Muy bien. A ver, empresa. 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 Eso, empresa. Muy bien. Y creo que estamos listos todos. ¿Falta alguno? Sí, yo. La indemnizaron, la indemnizaron por la muerte de su hijo. Ah, la indemnizaron por la muerte de su hijo. Muy bien, Leonardo. Sí. La indemnizaron, sí. Hoy yo estaba estudiando en otro website y me quedó una duda. Dime. Yo, ¿cuál es más cierto decir? La indemnizaron por la muerte de su hijo o la indemnizaron a ella por la muerte de su hijo. Ah, no, está bien. Cualquiera, cualquiera que te suene más a ti. Either way, de cualquier manera se entiende. Entonces, las dos están bien. Si dices, la indemnizaron a ella, pues es como enfatizar que fue una mujer. Pero si tú dices la, yo ya sé que es una mujer de todas maneras. Una pequeña redundancia ahí, pero, o para enfatizar más. Pero no, como quieras utilizarla, está perfecto. Ah, ok, gracias. Muy bien. Ok. Tenemos, entonces, muy buenos ejemplos con indemnizar. Sigamos con el siguiente verbo. ¿Cuál verbo sigue? Ah, es que miren, aquí dice que indemnizar es resarcir. ¿Y qué es resarcir? Resarcir es indemnizar. Es como un sinónimo. Entonces, por eso quise colocar las dos, lo mismo, ¿no? ¿Qué es indemnizar? Resarcir. ¿Y qué es resarcir? Indemnizar. Reparar un daño o perjuicio o agravio. Es lo mismo. Ok. Yo, personalmente, escucho más indemnizar. No se escucha casi resarcir por estos lados del mundo. Pero quizás en otras partes se utilice más resarcir en vez de indemnizar. Porque sí he escuchado resarcir, pero no mucho. No es tan común por acá. Pero en otra parte quizás sí sea más común. Entonces, por eso quise utilizar los dos. Ok. Vamos a ver el, a conjugarlo. Inga, dame el presente. Yo resarzo, tú resarces, él resarce, nosotros resarcimos, vosotros resarcís, ellos resarcen. Bien. Futuro, Dimitri. Yo resarciré, tú resarcirás, él resarcirá, nosotros resarciremos, vosotros resarciréis, ellos resarcirán. Muy bien. Y el pasado, Teresa, te toca a ti. Tereshita, Tereshita. Yo resarcí, tú resarciste, él resarció, los otros resarcimos, vosotros resarcisteis, ellos resarcieron. Muy bien. Entonces, pueden hacer ejemplos también con resarcir, similares a los que hicieron. Simplemente es lo mismo que indemnizar, pero entonces en vez de indemnizar, utilicen resarcir. Como para practicar también este verbito. Y así que se nos quede, que nos quede más claro este sinónimo. Cuando estemos haciendo un jueguito, sinónimo de resarcir, ya saben que es indemnizar. Sinónimo de indemnizar, resarcir. Para que no se les olvide. Porque te le chitas y le olvides mucho. I have a question. Sí. In English you can say, I was compensated for my time or for my work. It means I was paid or in some way. Yeah. Can you use that in Spanish? Yeah. Can I say that? Yeah, yeah, you can do it. Ok. And they have to pay and la indemnización por el tiempo que no trabajaste. They have to pay it. Eso es una compensación por el agravio o el daño. En este caso, tiene que resarcir la compañía. Ok. Ellos me resarcirán cuando salí de la empresa. Ellos me resarcirán cuando salga. Teresa, estás hablando en pasado. Entonces, estás hablando en pasado, en futuro. ¿Qué estás hablando, Teresa? Terechita. Resarcirán cuando salga. ¿O no? No. ¿En pasado? En pasado, sí, en pasado. Ah, bueno. Entonces, ellos me resarcirán cuando salí de la empresa. Resarcirán. Resarcirán. Entonces, ellos me resarcirán cuando. Recuerda que cuando es así. ¿Cuándo? Ah, con sí. ¿Cuándo? Y sería resarcirán. Aquí te lo muestro, mira. Resarcirán. Ok. Sergio, yo resarzo las cuentas de todos los empleados. ¿Sí? ¿Tú tienes que hacer eso? Sí, hay un problema. Entonces, Sergio, recuerda que esto es cuando hay problema. No porque le pagas a los empleados, sino que cuando hay un problema, hay que reparar un perjuicio agravio. ¿Tú tienes que hacer esto? Sí. Ah, ok. Muy bien. Solamente cuando hay problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Puesto, puesto. ¿Hay muchos problemas en la compañía? No. Ah, ok. Ok. Teresa, Teresa Conan dice, por favor, resarzo a él por sus dedos. Ay, yo no te entiendo esto, Teresa. Por favor, resarza a él por sus dedos. Bueno, estás hablando… Mi tiempo es no correcto. Pero tampoco entiendo la oración porque dice, por sus dedos. Sí. Ah, ¿por qué pronto sufre un accidente? Sí. La persona had an accidente, maybe his fingers went off. Sí. Ah, entonces sí se puede decir, por favor. Muy bien, entonces sería, por favor, como estás diciendo, to please, like, estás hablando de una manera imperativa. Entonces sería, por favor, rezársalo, rezársalo a él por sus dedos. Porque it's like in an imperative way. Rezársalo. You see, you're making a statement, right? Sí. Ok, so it's not going to be present, future, or past. It will be something like that. I'm going to write it down for you. Ok? Rezar. Rezar. Rezársalo. Ok. Rezársalo. Rezársalo. Rezársalo por sus dedos, ¿no? Ok. Rezársalo. Ah, gracias. Ajá, por sus dedos. Muy bien. Inga, yo rezársí los niños por su trabajo en mi jardín. Si tuviste que pagar alguna indemnización, they have, they complain, the children, it needs that the children complain, because something happens, something happens to them, so you have to pay it back. Yes? That's what you want? No. So that's why I'm compensating them by paying them for working in my garden. That was my question before. In English, you could say, my paycheck is fair compensation for my work. Oh, no. This one is not good here, because... Oh, ok. It means... You know, un daño, reparar un daño, aprir perjuicio. Ok, ok, ok. That's what I'm asking. No, no, no. I misunderstand you, sorry. Ok. My back, my back. Bad. Bad. My bad. Bad? B-A-D? Bad? Ah, sí. My bad, my bad, my bad. This is back of his bad. Ok, wait. Let's continue. Ah, Leonardo. La empresa me resarció por todos los costos de trabajo mientras... Mientras... Mientras. Mientras, Leonardo. Mientras. Mientras yo estaba fuera del país. Ajá, muy bien, Leonardo. Perfecto. Ah, Mauricio, tengo una duda. Sí. Ah, pero pronto, este es un buen ejemplo de Leonardo. Ah, esto acontece también conmigo. Ah, acá. Ah, cuando estoy en viaje, en viaje de negocio, de trabajo, ah, todo que me... Meos costos serán... serán... Ah, como se... Ah, en portugués es like... Ah, es en inglés. Ah, en portugués es... Reimbose. No sé si es esto en español. Como refund. Sí, refund es que devuelven los fondos a uno, sí. Sí, pero que eso no es un daño. Eso... Pero no es un daño. ¿Utilizó? Sí, sí. Sí, es cierto. No es un daño. Lo que está diciendo Leonardo no es un daño, entonces... Si es un daño, está bien. Si no es un daño, Leonardo, está mal. No, sí, pero ¿qué palabra? ¿Existe refund? No, refund. ¿Existe reembolso en español? Reembolso, reembolso, sí. Ah, ok. Reembolso. Creo que también es lo mismo caso de Dmitry. Porque él viajó y no hubo una indemnización, pero un reembolso, sí. Ajá, sí, es más como un reembolso. Thank you, Sergio. En mi caso es como rezarcirme, porque es pagar por una cosa que yo dejé de hacer en el encuentro, mientras yo estaba fuera del país, trabajando por la empresa. Ah, entonces tú le hiciste un daño al perro o el perro te hizo un daño a ti. La empresa, la empresa. Ah, pero tú estás hablando de un perro, ¿qué habla de la empresa? La empresa. ¿La empresa? Ok. Hice un daño a mí, porque yo tenía que estudiar, pero yo tuve que viajar, entonces la empresa tuve que me rezarcir. Ah, sí, está bien, eso está bien. Pero, ¿y qué pasó con el perro? ¿Por qué tú hablas de un perro? No, no pierdo, no perro. Pero, no perro. ¿No perro? No, 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 no. No hablé, perro. ¿No hablaste de perro? Hablé. Ahí dice, mi perro requiere de mucho tiempo, pero me resacerme con su lealtad. No. Pero, ¿no? Isn't Dimitri's example like the one I just gave you about with the money? It's sort of the same thing, isn't it? Okay, yeah, but I'm trying to discover if it's perro o pero. Perro, you can say la perrita. El perro es de Dimitri. El perro es de Dimitri. Mi perro. No, 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 no. Mi perro. Mi perro. Ah, okay, okay. Bueno, sí, sí. Quiero decir que es, necesito mucho tiempo para... Resarcerme con su lealtad. Ah, okay. Sí, está bien, se entiende. Okay. Yo lo entiendo, Dimitri. Yo te entiendo, está bien. Pero recuerden, simplemente recuerden, si utilizan resarcir, es porque hay un daño que tiene que ser reparado. Eso es todo. There's something bad that happens and must be fixed when you use resarcir. The same as indemnizar. Okay? It's more like, I meant more like compensates. For loyalty compensates my time. In that case, in that case will be más como compensar, no resarcir. Okay, okay. Okay. Sí, Teresa? Resarcir es cuando hay dinero, ¿no? Cuando tienes que pagar el dinero. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, porque por lo general, ¿cómo se repara un daño, perjuicio o agravio? Con dinero. Okay, gracias. Con dinero. Bueno, muy bien. Duro este verbo, pero lo logramos. We made it. Finally. Porque hubo muchos colados, hubo muchos colados, pero lo logramos. Mauricio, ¿puedo tener este documento, por favor? Yeah, sure. But I have the, wait, I have the document here. Ah, okay. I'm going to... Paste it. I'm going to put it here. But this is not the last version. This goes until, because every Monday, I upload the version from the week. So you're going to find most of the verse, but maybe there are 20 verse that are not there. But there are like 100 already, so don't worry. You can amuse yourself with those in the meantime, until Monday. On Monday, I give you the other ones. Okay, you can have a good weekend with those. Okay, muy bien. Entonces, ¿qué ver? Vamos a ver, repasar los temas rápidamente. Vimos... A ver, yo bajo el documento. Más, más, más bajito. Okay, vimos el verbo, el primero fue colar, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Colar, ¿cierto? Ah, no, cachar. Cachar. Cachar fue el primero. Cachar, 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 cachar. Cachar, cachar, cachar. No, cachen ustedes, tampoco vayan a cachar ustedes nada por ahí. Vimos el verbo colar, colar, muy bien. Vimos también el verbo indemnizar y vimos el verbo resarcir. Cuatro palabritas nomás, miren, cuatro palabras, pero creo que quedan bien claras. We don't have to rush here, you know, the idea is to understand good, make examples, you know, little by little, because four words every day is perfect, believe me. Four words every day. You can memorize four words every day, that's perfect. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado entonces en esta clase. Nos veremos en otra clase más. Tengo una noticia para ustedes, hay una nueva profesora de México, Inga. ¿Es una nueva profesora de México? Oh, ¿ya? Yeah, es una mujer, Laura, creo que es su nombre. And, which one in the next class? No, it's going to be at night, she's going to have the first class at night, after my class at night, so I recommend you, you know, you're going to Mexico, it's going to be good. Tenemos una profesora nueva que es de México. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado entonces a todos, tengan una feliz tarde, feliz día. Gracias. Nos veremos más a ratico si podremos estar en las siguientes clases. Hasta luego, Teresitas. Hasta luego, Sergio. Hasta luego, Teresita. Dimitri, no te vas, no te vas, Dimitri, wey. Oh, sí, sí.